¡Hey muy buenos amigos! Les saluda su compa el Wicocale Fuchin Channel y esta vez nos vinimos a pescar a la Isla de la Piedra con Camarón Vivo Ya nos vamos oiga, es que mi compa se anda haciendo el baño Este, que si lo espera No es mucho So what we get drunk So what we smoke weed We're just having fun We don't care who sees So what we go out That's how we supposed to be Cause you know I'm a ass fronker Young and wild and free Que vas a hacer? Nos acabamos de encontrar una planta de guamuchis Desde morro siempre hemos comido esta madre Pero el pedo es que A ver A la voy a chingar banda Ya su madre Ya si me pasa algo por el pedo Más mochilito Guacala Mmmmm Los vergas Están buenos Y esta es un chorro Jajaja Jajaja Asco Ay Ay Estaba bien culero we La verga we A una vez Que vas a hacer we Un material extraño we A ver que es we Quien sabe que sera esta madre A ver una mordita nada Un besito ahi Anda pues encontre este material Quien sabe que sera Que esta madre Si alguien sabe que es ponganlo en los comentarios Jajaja Y nos vinimos por todo el monte a la verga explorando Con peligro nos salga un pinche loco la verga y nos asalte Pero es parte de eso hombre parra cura Sirve que le pegue un trozado al camarógrafo Jajaja 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 Ojojojoj Ojojoj Ojojoj El primero señores Que es esa madre Amarillito Amarillito El primero Chiquito La vamos a echar para aqui Están saliendo puros amarillitos Puro chiquillo Puro parquito amarillo Puro de estos estan saliendo Puebes Trae 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 A los que digan Estas sacando las tiendas Jajaja Estas sacando las tiendas Si mira hijo Y este que es Jajaja Diferente Jajaja Jajaja Que rollo raza Aquí ando con el compa mayito Pinchicochón Saluda a la gente Cochón Aquí estamos los dos Aquí estamos los dos refris pescando Ahí el compa mayo Ahí el compa mayo Ea compa mayo Pinchigordo Cabrón Idiota el telefono Jajaja Jajaja Felicidades Por tu embarazo Vamos a ver que Pesca señores Jajaja 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 Aquí llegó mi compa Ramiro A saludar Ahí esta mi compa Ramiro era Llego a saludar Aquí era este parquito de amarga no? Este lo vamos a liberar pero por Por lo que vengamos La palafrita esta bueno o no? Ahora vamos a ver Oye Bucana Quien eres ese vato we? El chile bueno no Ni lo conozco we Dice Que tiene un tesoro Y que la verga Jajaja El chile va a ser pirata we Que te dijo we? No compa yo me encontré un tesoro Y que la verga Jajaja Andé bien puerto la viva la verga we A mi me vale verga Si existen nuevos extraterrestres Ehh amigo Me toca despedir este video Ya se esta metiendo el sol Pero muchas gracias por acompañarme En esta aventura de pesca Suscríbanse Y nos vemos Ya se No Somos Uhhh I'm afraid